Muy buenas y bienvenidos a Aizotómicos, estamos en un juego nuevo, estamos con el Grand Joke Pro Player Muy buenas Y bueno, vamos a desactivar unas bombas a ver que tal va, porque él es un experto Y me ha dicho, únete a mí y vamos a controlar el mundo de las bombas, que cojones Venga, sí, vamos a tallar bomba, bomba Vale, entonces he entrado en el librito azul 1-1, 1-2 y 1-3, el 1-3 es la primera bomba Exactamente Vale, everybody has to start some brower Vale, 5 minutos, 3 módulos y 3 fallos Perfecto Vale, él me va a guiar con el manual y luego en los siguientes vídeos podéis ver como yo le guío con el manual y él ya se activa Vale Vamos a ver, ¡qué susto! Vale, a la... Un incluso en casa El primero es como una cara sonriente con una lengua hacia abajo y dos puntitos, parece unos ojos Vale, a ver... una cara sonriente Sí, tiene como dos ojitos, luego una boca así abierta como medio círculo Vale, sí, sí Y una lengua A la derecha, eh... como una H, pero que el palito vertical de la derecha termina como en un triángulo y abajo como un medio... Vale, sí, sé cuál es Vale, abajo una B de Barcelona pero con una T Vale, sí Y a la derecha como una... como una X pero con un palito en el medio Vale, entonces pulsa las en este orden La B con la B T esa Sí La H rara Sí La X con la Y Sí Y la carita sonriente Perfecto, vale, ok Luego abajo tengo un módulo de cable que es rojo, rojo, blanco Vale, cuatro cables, ¿no? No, tres, rojo, rojo, blanco Ah, vale, tres cables Dice, si no hay cable rojo, hay un cable rojo Vale, no sé nada De lo contrario, si el último cable es blanco, corte el último cable El último cable Vale ¿Desactivado? Vale, ya está, sí, ya está Vale ¿Y el otro módulo? Y ahora es el detonador Que es un botón azul Vale, botones, botones, botones Vale, botón azul, ¿y qué pone? Eh, detonate Vale, a ver, botones, botones, ¿dónde están los botones? Si te hace falta algún código de la caja o las pilas lo tengo aquí a mano Eh, vale, perfecto ¡Qué emoción, qué emoción! Uf, dímelo a mí que lo estoy buscando aquí en el manual Por cierto, tenemos el manual en español, ¿eh? No os creáis que esto es moco de pavo Vale, en caso de un botón La batería en juego no se puede encontrar Solo hay una batería, ¿no? Sí, bueno, baterías Hay dos pilas juntas, pero solamente son esas pilas No hay más apartados Eso es una Entonces, nada Si el botón es de color blanco, nada Si hay más de dos baterías, nada Si el botón es de color amarillo, tampoco Si el botón es de color rojo y pone hold No Tampoco Si nada de lo anterior es aplicable, mantenga pulsado el botón Y mire el apartado al lado, en la barrita Eh... Sí El color que sale Vale, lo mantengo apretado, ¿eh? Sí Amarillo Vale, entonces Si la banda es amarilla, soltar cuando el contador de tiempo tenga un 5 en cualquier posición Ay, 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 un 5 en cualquier posición Sí, ahora, ¿qué color es? Eh, rojo Vale, eh... Blanca de otro color Soltar cuando el contador de tiempo tenga un 1 en cualquier posición ¿Un 1 en cualquier posición? Tengo un minuto 27, debería valer Vale, cuando quede un minuto 21, un minuto 11, un minuto... ¡No, no, 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 no! No, azul, azul, azul Vale, azul Cuando el contador de tiempo tenga un 4 en cualquier posición Un 4, 5, 6... ¡No! ¿Te falló? Sí, tío Pero ponía 1, 0, 4, no tiene sentido ¿Verdad? A mí me pasó la primera vez y luego en la segunda sí lo hicimos De hecho, ahora en el expediente pone exploded Eh... Tiempo restante 1, 0, 4 Qué cosa más rara Causa de la explosión el botón Sí Bueno, vamos allá Ahora, vamos a ver Primero, el módulo que tengo son 4 cables rojos O sea, 4 cables 3 rojos y 1 negro Vale, dice Si hay más de un cable rojo Y el último dígito del número de serie de la bomba es impar A ver, el número de dígito de la bomba... No, es un par Es un 4 Vale, entonces nada De lo contrario Si el último cable es amarillo, nada No De lo contrario Si hay exactamente un cable azul, nada No Si hay más de un cable amarillo, tampoco No De lo contrario Corte el segundo cable Vale, ya está Módulo desactivado Vale, nos vamos a las teclas A ver, el primero es como una H Pero con el palito de la derecha de abajo Como un lacito hacia abajo A ver... En vez de ser una H recta Es una H como bailonga Vale, sí, lo veo Luego a la derecha es un interrogante que va hacia abajo El puntito arriba y la interrogación bajo Luego, el de abajo es una Q Pero con el palito justo vertical hacia abajo Vale, que es como si fuese un chupachú Exacto Y a la derecha es como una E mayúscula Al revés y arriba dos puntitos Vale, la E primero La E El chupachú Sí La H Sí Y la interrogación Perfecto Vale, detonate rojo y detonate Vale Si hay más de una batería en la bomba Y el botón pone detonate A ver, batería tenemos Una ahí Sí, sí Vale Y en el botón pone detonate Sí Pusa inmediatamente y suelta Toma 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 Hostia, esta está guay, está guay Está chulo Y eso son los otros módulos Espérate que vengan seis Venga, seguimos Te ha molado el vídeo Vamos, suscríbete ¡Suscríbete!